Muchas gracias, nos encontramos junto a Carolina Moya, que nos va a dar a conocer importantes informaciones referente a una campaña de esterilización que se va a estar realizando el próximo sábado 21 de septiembre. Para tener mayores antecedentes, mayores detalles, vamos a conversar con Carolina. Bueno, Carolina, cuéntanos un poco en qué va a consistir esta campaña de esterilización, este operativo de esterilización para este próximo día sábado. Bueno, como ya saben, nosotros estamos trabajando con SEBA Chile, que es una agrupación de veterinarios que se dedica específicamente a las esterilizaciones a nivel de país. Y todos los meses estamos realizando un operativo, esta vez va a ser en las Lomas de Manso, en la cuarta etapa. Y llamamos a la gente para que aproveche de llevar a sus mascotas, perritos, gatitos, a esterilizar. Acuérdense que viene la primavera, así que además es época de celo de los perritos, así que guarden un poquito de platita de las fiestas patrias y acuérdense, el perrito va a no tener consecuencias más adelante. Bueno, hay que tener en consideración que esta esterilización son 13.000 pesos, ¿no? Sí, tiene un valor que es el costo de los insumos y lo que gastan los veterinarios en venir acá, combustible, peaje y todo eso. Entonces se trata de hacer, ojalá, los más bajos costos que estamos, igual incluso estamos tratando de lograr de hacer más adelante otros operativos, ojalá, más bajos costos. Pero por el momento es lo que podemos ofrecerle a la gente. Importante que lleven una mantita y toalla nova. La mantita porque les baja la temperatura a los perritos después de la operación y hay que abrigarlos. Bueno, la gente que quiera adquirir mayores detalles al respecto, quizá inscribirse, aunque también pueden llegar el mismo día, ¿algún número de teléfono? Sí, en la ficha igual nosotros repartimos por varias partes, pero es el número, es el 8233-1056. Lo repito, 8233-1056. Perfecto, entonces es importante para la gente que quiera asistir, puede llamar para reservar su oro o simplemente llegar, como ha sido también en ocasiones anteriores. Sí, el último operativo lo hicimos en Campolindo y sí, no hay problema en que llegue la gente al lugar si es que no ha alcanzado a inscribirse. Igual si tienen que hacer consultas, también les sirve el número, cualquier consulta, porque contestan los mismos veterinarios. ¿Desde qué horario? Desde las 9 en adelante hasta que se acabaron los insumos, la última vez, hasta que se acabaron los insumos. Operamos casi 83 perritos la última vez. Entonces también para quienes vayan tienen que armarse un poco de paciencia, porque es un proceso largo, ¿no? Sí, la operación en sí no es muy larga, en general los veterinarios ya tienen experiencia y son como 25 minutos, pero lo que demora es la pre... La previa. Claro, cuando le colocan la anestesia previa y después que se recuperen. Y más o menos pueden ser entre 40 a 45 minutos. Perfecto, Carolina, agradecer. Y recordar la dirección, Lomas de Manso 4, avenida Circunvalación 1761, bloc 818, departamento 101. Ahí será entonces este operativo de esterilización el próximo sábado 21 de septiembre. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias.